Y recibimos con un fuerte aplauso a Fabricio Rodríguez. Bienvenido, Fabricio. Un placer. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Un placer enorme. Bueno, artista cordobés que llega a la provincia de Mendoza presentando este nuevo disco que se llama Vivir. Ya octavo material discográfico. Octavo disco. Es un montón. Muy contento de poder sacar un disco nuevo. Y bueno, de visita acá por Mendoza después de un par de años. La última vez que estuve, estuve en el 2020 en Rivadavia Canta, un festival muy lindo. Un famoso festival. Y bueno, ahora tenía esta cuenta pendiente de poder visitar los medios, venir en una gira promocional a contarles al respecto de este nuevo disco, ¿no? Qué lindo. Un disco que llega con muchas colaboraciones. Un lujo poder colaborar con tantos artistas y enriquecer de alguna manera la música de uno con lo que los otros artistas tienen para aportarle, ¿no? Aire, Abel Pinto, nada más y nada menos. Qué bonito. Abel Pinto, sí. La verdad que es un disco donde me di algunos lujos, como por ejemplo grabar con Abel. Qué copado eso. Este tema que se llama Volverme Loco. ¿Cómo se dio la posibilidad? Bueno, en realidad con Abel yo ya había grabado en el 2010. ¿Para y tal izquierda? Grabé armónica en el tema Revolución. Sí. Perdón, en el tema No Me Olvides del disco Revolución. Ajá. Entonces hace mucho tiempo nos conocemos. Él me propuso hacer un disco. Sí. De canciones propias. Así que él colaboró en la producción de este disco. Ay, qué bueno. Y bueno, participa en una canción que se llama Volverme Loco. También están los chicos de aire. Está el indio Lucio Rojas también como invitado. Hay varios invitados. La verdad que me pone muy feliz de poder tener un nuevo material. Y con estos artistas que admiro tanto. Seba López de los Tequis también está. Mati Zapata, Mariana Baraj, varios artistas involucrados. Muchos artistas invitados. Un disco que este video que estamos viendo ahí, que se ve de fondo. Es en el Ópera. Es en el Teatro Ópera. Qué cojado. Presenté mi disco en el Teatro Ópera de la Capital Federal el pasado 13 de mayo. Y bueno, uno de los invitados fue Abel. Y registramos este momento en este video. Qué lindo. ¿Y ya cuántos años recorriendo el camino de la música? Porque ocho discos llevan su tiempo. Este año estoy justamente celebrando 20 años con la música. Desde que grabé mi primer disco de manera profesional. Eras un pibe. ¿Qué edad tenías en ese momento? Era un niño. Era un niño. Bueno, en realidad hace un poco más. Cuando uno empezó con la música. Pero yo cuento el comienzo de mi carrera profesional. Cuando me fui a Buenos Aires a grabar mi primer disco. Y bueno, grabé un disco con una banda de rock que tenía. Y ahí siento que arrancó todo. Todo. Y con esa banda vine mucho tiempo a Mendoza a tocar también. A visitar diferentes lugares. De acá me acuerdo de haber estado tocando en un barrio que se llama La Estanzuela. Siempre me acuerdo de eso. Así que pasé una época muy linda también acá visitando en Mendoza. Además tenés conocimientos de muchos géneros. De jazz, tango, country. Es bastante amplio. Sí, sí, en realidad yo escuchaba mucho León Gieco. Bueno, la armónica lo dice todo, ¿no? Sí. Y viste que León siempre fue un tipo bastante amplio en cuanto a los géneros que encaró con la música, ¿no? Él hacía rock. Bueno, hace rock. También hace folclore. Sí. Yo con la armónica me animo un poquito más. Por ahí a tocar algún tango. Hacer un poco de música que tiene más que ver con otros géneros. Y no solamente con la música popular. Obviamente me dedico a la música popular argentina. Así que... Pero bueno, la armónica me permite eso, ¿no? Las cosas que no me animo a cantarlas, me animo a tocarlas. Claro, no. Uno solo es impresionante con la armónica. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Y la presentación acá en la provincia de Mendoza. Claro, vamos a estar... En realidad venimos por una gira promocional. Y esta noche voy a estar tocando en un lugar así, dando un concierto íntimo y acústico. Lindo. En bodega A16. Sí. Este Wine & Deli. Está ahí. Tal cual, en calle Emilio Civit. Precioso ese lugar. Emilio Civit antes de Volón Surberg. Muy bonito. Exactamente. Para degustar algún vinito y, bueno, y escuchar un poco de música. Así que vamos a estar esta noche a partir de las 22.30. Para quienes quieran acompañarnos. Todos más que invitados. Vamos a estar con la banda ahí. Me encanta. Y después, ¿cómo sigue la cosa? Y sigue, bueno... ¿Vas a recorrer otras provincias? ¿Cómo sigue este año para vos? Nos vamos a Cañada de Gómez la semana que viene. Después vamos a estar tocando en Capital Federal, en un lugar muy lindo, en Parque Centenario. Tenemos una gira hasta el 18 de diciembre. Vamos a estar tocando en diciembre. Terminamos la gira en Uruguay. Lindo. Después vamos a Bolivia 16, 17 y el 18 terminamos en Catamarca. Qué bueno. La verdad que tuvimos un año de mucho trabajo. En mayo tuvimos una gira por Estados Unidos también. Qué bien. Y qué lindo poder conocer tantos lugares a través de la música, ¿no? La verdad que sí. La música me ha dado la posibilidad hasta de pisar lugares que nunca me imaginé que iba a poder tocar. Como por ejemplo la Antártida Argentina. ¿Qué? Claro, yo puedo decir que soy uno de los pocos artistas que ha tocado en la Antártida. ¿Qué copado? ¿Y cómo fue? ¿En qué contexto se dio? Se dio en un contexto de que la base Marambio celebraba 50 años. En el 2018 fue 2019. Por ahí. No te llevo nunca más. ¿Los chicos te acompañaron? ¿Tus músicos? En el 2019. Fuimos a tocar para los 50 años de la base Marambio. Fuimos invitados. Ya veníamos en contacto con la base porque, por ejemplo, para un 25 de mayo, la gente de la base Marambio hacía videos bailando una chacarera con música nuestra. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, nos invitaron y bueno, emprendimos esa aventura de cuatro días por la base Marambio. Fue una experiencia realmente muy linda. ¡Qué flash tocar ahí! ¡Qué linda experiencia! Porque son cosas que uno no se puede imaginar ni proyectar con la música de que vas a ir a tocar a la Antártida. ¡No, jamás! Podés proyectar tocar en el teatro ópera y se puede cumplir o no. Pero tocar en la base Marambio, estar en ese lugar, fue una experiencia creo que de las más... ¿Ha sido una de las más significativas de todos los lugares que has recorrido? ¿Cómo? ¿Ha sido una de las experiencias más significativas de todos los escenarios? Yo creo que la más significativa de todas, la experiencia más inolvidable porque, te vuelvo a repetir, mirá lo que era, eso estábamos, eso eran las dos de la mañana, en el medio de la nada, así de cuenta que estabas en la luna, ¿viste? ¡Claro! Fue una experiencia realmente inolvidable y bueno, y también lo que nos tocó vivir con la dotación número 50 que nos recibió muy bien. Tengamos en cuenta que nosotros fuimos a llevarle un poco de alegría y de música a gente que hacía un año, que estaba ahí esperando, contando los días para volver a ver a su familia y a su gente, ¿no? ¡Qué lindo, espectacular! Me gustaría, Fabricio, que puedas presentar a tus músicos también que te acompañan. Bueno, Franco Massignani de Cañada de Gómez me acompaña en violín. ¡Muy bien! ¡El aplauso! ¡Muy bien, Franco! En la batería, que hoy redujo todo el plan, trajo un cajón para no complicarle la vida a los muchachos, está Lorenzo Soria. ¡Bienvenido, Lorenzo! En la guitarra está Alexis Verde. ¡Bien, Ale! ¡Bienvenido! Bueno, me faltan tres músicos más que no traje para poder venir un poco más relajados, pero somos siete músicos. Por supuesto, en el estudio achicamos un poquito, pero suena... Y en el auto también, porque venimos en auto. Claro, había que achicar. Muy bien. Bueno, Fabricio, ha sido un placer enorme conocerte, poder acercar tu música a todos los mendocinos. La invitación está hecha. Quienes no tengan planes de esta noche, quieran hacer un planazo de día jueves, se acercan ahí al Wine and Deli de A16 en calle Milo Civit, que los van a estar esperando allí los chicos con buena música y rico vino. ¡Qué rico! ¿Qué más querés? ¡No necesitas más! Ahí vamos a volver a... ¡Ah, bien! Estamos viendo el Instagram en este momento de Fabricio para quienes quieran ir a seguirlo, a conocer un poquito más de su música. Nosotros lo vamos a invitar a volver a este humilde escenario que le hemos armado aquí en nuestro estudio para seguir compartiendo más música en vivo. ¿Con qué tema vamos a ir ahora, Fabri? ¿Qué nos vas a tocar? Vamos a hacer una canción que es la que estamos escuchando de fondo. Muy bien. Que se llama Volverme Loco, que es el... Bueno, la canción está en todas las plataformas, la gente ya la puede disfrutar. El video también junto a Abel Pintos. Muy bien. Y vamos a hacer la versión acústica. Perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, todos ustedes. Bueno, vamos. Por lo que amamos, por lo que vendrá, por vos aprendí a volar. Volverme loco al ver tu risa, cosas tan simples tiene la vida. Dejar que el tiempo traiga más de ese sol que ilumina el despertar. Por los buenos momentos, los amigos que no están, hoy no voy a olvidar. Claro que no. Volverme loco al ver tu risa, cosas tan simples tiene la vida. Creo en el amor que hay en los dos. Cuando todo es gris, busco en vos aliviar mi corazón. Volverme loco al ver tu risa, cosas tan simples tiene la vida. Cosas tan simples tiene la vida. Cosas tan simples tiene la vida.